¿Has tenido algún momento que hayas dicho que te hayas visto con un obstáculo y lo hayas saltado? Muchos. Muchos de veces. De hecho, el sufrimiento en mi caso, y esto también es muy claro, cuando uno quiere ser auténtico y quiere llevar una vida en la que tú eres el dueño de ella, pues en esa autenticidad hay sufrimiento porque te encuentras a personas que no te permiten ser auténtico. Yo salgo aquí, bueno, te cuento, yo en Petrer, dentro de esa incertidumbre de que no sabía lo que hacer en mi vida, me he ido dejando llevar muchos años. Me acuerdo que cuando tuve 18 años fui al ejército, estuve en Melilla y era como, venga, me voy a ir a ver si se me abre la cabeza y luego cuando vuelvo me tiro como 10 años en una fábrica de calzado y estos obstáculos a los que te estoy diciendo es a donde quiero llegar. O sea, termino la fábrica de estar 10 años y a partir de ahí ya, sin recursos, te podría decir, de ningún tipo de carrera ni ningún tipo de estudios que tengan que ver con la hostelería, empiezo a trabajar en hoteles. Y en los hoteles el primer obstáculo que me encuentro es que yo no tenía conocimientos ni de mecanografía, o sea, eso se daña a mis escalas, ya eran mis barreras. O sea, no tenía conocimientos de idiomas, no tenía conocimientos de informática, no tenía conocimientos de... Claro, entonces es como que en muy poquito tiempo me tengo que enfrentar a aquellas carencias que yo tengo, pero que es como, si me quedo ahí en la queja, no avanzo, pero si cojo y doy un salto y empiezo a... ¿Qué es lo que me hace falta? Estudiar francés, estudio francés. Porque en ese hotel en el que yo trabajaba, bueno, te cuento, yo era masajista, soy masajista y en esa época pues estuve dedicándome al masaje y todas aquellas carencias que tenía pues las fui como cumplimentando con recursos. Voy a estudiar francés, voy a estudiar mecanografía... Entonces la vida te va poniendo cosas que tú dices, si quiero terminar trabajando en esto, tengo que responsabilizarme de aquellas cosas que me provocan una cierta ansiedad. Porque claro, eso no... Y nada, he estado como de trabajar en una fábrica de calzado, de todos aquellos que vivimos en este pueblo sabemos lo que es trabajar en una fábrica de calzado. Yo también he trabajado. Que es como un trabajo durísimo en el que siempre a ti no te pagamos por pensar, a ti tú trabajas... O sea, es como anula a una persona, o sea, hay un organigrama muy marcado. Entonces llegar a un hotel y darme cuenta de que había otro tipo de trabajar, otra forma de trabajar en la cual te escuchaban, no eras un simple trabajador, era... Pues todo eso es ese círculo que te hace motivarte para decir yo quiero esto, ¿no? O sea, es... Me quedo con la fábrica en la que me pagan por producir o quiero producir mi trabajo de una forma que me haga generar también pues una cierta satisfacción, ¿no? Entonces esos impedimentos hay que saltarlos para poder llegar a eso, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo pienso que a veces puedes tener barreras, pero es eso, las barreras se saltan. O sea, yo pienso que una persona que vea ahora un obstáculo, que tiene que tener el valor de saltarlo, de buscar la forma, si quiere algo, que tiene que pilar por ello. O sea, que tiene que hacerlo, o sea, porque es algo que yo pienso que la ilusión, o sea, lo que son nuestras ilusiones, lo que es nuestro motor, porque al final es eso, necesita que nosotros tengamos ese empuje, ¿no? Pero muchas veces no lo tienes, muchas veces no tienes ese empuje, pero cuando lo tienes, cuando quieres ser algo más, cuando quieres luchar por algo más, lo haces sí o sí, o sea, y... Y sí, puedes tener tus momentos y tal, pero al final lo haces, o sea, es una lucha constante, ¿entiendes? Cuando te sientes un poco perdidillo, es una lucha bastante complicada, pero se puede hacer. Sí, puede hacer. Y luego, sobre todo, me viene al escucharte, y también un poco al hilo de lo que estoy diciendo, no todo es... O sea, tú no tienes por qué saberlo todo, y lo que tienes que hacer es, para crecer, es ir a preguntarle a aquellas personas que saben lo que tú no sabes. Entonces, en esto te dejo caer, y dejo caer para mí, y sigo... O sea, a veces creemos que somos responsables, está muy bien, sí, somos responsables, pero todo no lo tenemos que saber. O sea, yo no tengo por qué saber hacer ciertas cosas, entonces voy a, en un equipo de trabajo, pues voy a apoyarme en esa persona, y yo tendré unas virtudes o unas competencias, y la otra persona otras. Pero ahí es donde también quiero dejar caer que no estamos tan solos. Hay gente buena en este mundo también, que quiere que tú te estés bien en tus trabajos, y gente que te van a ayudar. Compañeros, ¿no? Me vienen a la cabeza compañeras en el hotel, que además les tengo muchísimo cariño, en la época que estuve trabajando en esta cadena de hoteles, que era todo ayudas, era, no te preocupes, hago... Si no dominas muy bien el tema de hacer una reserva, pues yo te la hago, pero tú haces otra cosa. O sea, que hay gente buena, tío, que quiere estar bien también, quiere que tú estés bien.